...de universidades e institutos tecnológicos del país junto al Secretario de Educación Superior Augusto Barrera entregaron un proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior. La normativa sería debatida después del receso legislativo que inicia el 26 de marzo. Autonomía universitaria, modificaciones en el sistema de contratación, cursos de nivelación para estudiantes y los nuevos parámetros para la admisión a las instituciones de educación superior son los temas que incluyen el proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior. No solamente el examen, sino el récord académico que pueda tener el chico. Ampliar el plazo de la evaluación de las universidades a 2019, la participación de los rectores en el Consejo de Educación Superior y que los títulos de los institutos técnicos y tecnológicos sean reconocidos como de tercer nivel, también incluye el documento que logró por primera vez un consenso en el sector educativo. Que los habilite y los califique para desenvolverse con autonomía, y que tengan inserción apropiada en el mercado laboral. Si generamos e incentivamos mayores componentes de inversión, las universidades van a ofrecer más grupos. Sin embargo, el representante de los estudiantes argumentó que las propuestas de ellos no fueron incluidas. Estamos proponiendo que se mejore, que se modifique, que se aumente la participación de los representantes estudiantiles, que son a la final los que tienen la interacción con los estudiantes. Los representantes del sistema de educación superior señalaron que las reformas a la normativa se han planteado desde 2016. Más de 600 mil chicos que el gobierno anterior dejó fuera de las universidades por sus obsesiones con el modelo educativo único. En 10 meses es la primera vez que el Secretario de Educación Superior de Ciencia y Tecnología es recibido en la Comisión de la Asamblea. De volver a las universidades públicas, particulares y autofinanciadas la autonomía. El Pleno de la Asamblea debatiría las reformas a la ley, según los integrantes de la Comisión de Educación después de la vacancia legislativa. Sin embargo, las autoridades señalaron que el pedido sea canalizado con carácter de urgente, en beneficio de los 600 mil universitarios del país. Valeria Villarroel, Telediario. Valeria Villarroel, Telediario. Gracias.